Un aplauso al mariachi hermanos peñacores, por favor, muy amables, gracias. Cuando sientas la cruz de tu influencia, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero, y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, llorarás. Gracias hermano, Dios es querido. ¡Horre! Ese aplauso que se escuche para la señora Gracita Villaruel. Hoy porque escucho. Vente fuerte, vente fuerte. No sé cuántos años, pero que Dios la bendiga. ¡Horre! 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 No, no. No, no, esta bien gracias. Escárate. Escárate. ¿Quieres me ya parar? Te digo aquí. Te digo aquí, güey. Has de ver que el amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Muchas gracias Un placer Merece más, pero con eso se conforma